¡Vuelve ya! Buenos días, Yanán, buenos días a Amado, a Fulvio, pues, a Francis Rodríguez y a toda la familia, por la pena que han tenido, y buenos días a Carolina y a toda la población de la región, la República Dominicana. Buenos días, Sisto, buenos días. Bueno, nosotros, como Asociación Dominicana de Profesores, nos circuncribimos al documento que emitimos, emitieron una cantidad importante de organizaciones sociales, y de ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, encabezados por el pasado, por el obispo emérito de San Francisco de Macorís, con señor Moya, donde está Telenor, donde está el Colegio Dominicano de Periodistas, la UAC, el Acinto San Francisco de Macorís, la ADP, las principales instituciones comerciales, empresariales, el movimiento social, popular, estudiantil, en fin. Nos circuncribimos a esos documentos que se han estado publicando, y que además le hiciéramos llegar al presidente de la República y al ministro de Salud, haciendo un conjunto de propuestas y de señalamientos respecto a las medidas que nos parece deben ser profundizadas en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. No todas las medidas que han tomado las autoridades son negativas. No vamos a entrar jamás en esa posición, ni a decir que no se haya hecho nada en lo absoluto. Sin embargo, sí somos partidarios de que la atención al sistema sanitario de San Francisco de Macorís, a su sistema de salud, a lo que ha tenido que ver con prestar atención a las pruebas para garantizar que puedan ser realizadas con mayor agilidad. En nuestro caso tenemos profesores y profesoras aislados en sus casas que tienen ocho y diez días en espera de poder hacerse la prueba. Y además, señalo con toda responsabilidad que hay todavía funcionarios provinciales de salud pública en espera de que se les pueda realizar la prueba en esta provincia. Entonces, a nosotros nos parece que ya tenemos casos de personas que les llegó hacía ocho o diez días que se habían hecho la prueba y entonces el resultado llegó después de que esas personas falleciesen. Y además, porque el sistema de salud acá está prácticamente colapsado a pesar de toda la heroicidad y de todo el sacrificio. Por ejemplo, lo que nos pasó con el profesor Julio César Portalatini, con un ventilador puesto hace varios días, logrando cómo lográbamos internarlo acá o que se le recibiera o cómo lograr que fuese trasladado. Y no aparecía, tuvo que ser trasladado porque no hubo posibilidad de conseguir ambulancia en un vehículo privado. Trasladado a Santiago, atención esa de tiempo, lamentablemente ayer falleció. Que el parte médico ha dicho, nos ha informado, que por síntomas del COVID-19, aunque no se le, también estaba, se estaba en espera de que se le hiciera la prueba, pero le aplicaron el tratamiento por los síntomas que tenía relacionados con esta parte que él había tenido también hace un tiempo, algunas complicaciones de salud. Entonces, el conjunto de propuestas que se han hecho de ampliar los lugares para los aislados, lugares en condiciones, como por ejemplo, las cabañas turísticas, como por ejemplo, hoteles, como por ejemplo, coincido con lo que tú decías, Yayan, ahorita. Por ejemplo, hay espacios donde se pueden establecer campañas y abrir campañas para estar previendo. Sisto, pero una pregunta, escúchame que te interrumpa. Cuando tú hablas de hoteles y cabañas, por ejemplo, vemos que en Aguayo son apartamentos, realmente, donde normalmente vivirían personas. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué citar quizás la cabaña y los hoteles? ¿Estamos hablando del confort, del aire acondicionado? No, no, lo que pasa es que son las condiciones. O sea, tú tienes ahí cama, tú tienes ahí cocina, tú tienes ahí baños. O sea, son lugares que ya tienen las condiciones creadas. Pues, no es por confort, sino lugares que ya tienen las condiciones creadas y que tú no tienes que crearlas, como ocurrió, por ejemplo, con los mismos apartamentos. Pero además, en San Francisco de Macorís, prácticamente no hay lugares que no sean adecuados para esta parte. Ahora, no nos oponemos, por ejemplo, a lo que tú decías ahorita. Si en el Estadio Julián Javier o en el Pabellón Bajotecho se pueden levantar campañas también, si fuese necesario, también hacerlo. Pero lo que pasa es que vemos que el Ministerio de Salud Pública no hace una cosa ni hace la otra. No ha pasado de hacer anuncios y no ha pasado más allá de la militarización. Y en San Francisco de Macorís no se busca la manera, porque es el epicentro, debido a la transmisión comunitaria del COVID-19, de que se pueda hacer las pruebas y éstas puedan agilizarse, continuaremos perdiendo ciudadanos. Y ya un conjunto de instituciones, de lo que la ADE forma parte, como decía Pudio ahorita, más de 50 instituciones en San Francisco de Macorís y muchos ciudadanos, hemos constituido una entidad que se llama Fuerza FIVA en San Francisco de Macorís, sin importar colores, sin importar ningún tipo de diferencia. Y hay un conjunto de acciones que se están aplicando y que se están poniendo en práctica de cara a colaborar, ayudar, porque estamos en disposición hasta de ser voluntarios y hasta de arriesgarnos, si es posible, a salir a hacer lo que hay que hacer. Ahora, ¿quién debe trazar la estrategia? Porque el país y esta provincia siguen sin una estrategia. Una estrategia es no solo los anuncios que han hecho el presidente y el gobierno, sino una estrategia de unidad nacional que debe encabezarla el Estado con todos los sectores para poder generar las consecuencias positivas que necesitamos generar, sobre todo en esta zona. Correcto. Muchachos, si tienen alguna pregunta. En relación a lo que citas de esta organización llamada Fuerzas Vivas, más adelante estaré puntualizando para ampliar más la información a los amigos televidentes, a todos los que quieran colaborar. El gremio, en lo que tiene que ver con el aspecto educativo, ¿qué nos puedes decir y orientar? ¿Pudiste escuchar a Fuerzas Vivas, Sisto? Sí. ¿Pudiste escuchar a Carolina? Sí, te escucho. Te escucho, sí. No, parece que a ti no te escuchó Carolina. Repíteme la pregunta, Carolina, para entonces hacérsela, porque no... Eso es un poquito alto y así él puede escuchar. En el sentido del sistema educativo, Julio, y lo que tiene que ver con la ADP, el Ministerio de Educación, ¿qué nos puedes decir en este momento? Sisto, sobre el sistema educativo, Carolina te pregunta, ¿la situación? Bueno, la situación del sistema educativo es la siguiente. Nos ha tocado muy de cerca esta situación, por ya la maestra Luz Divina, que falleció a principio de que comenzó aquí la circulación comunitaria, ayer el profesor Julio César Portalatín, decenas de profesores que tenemos con la situación del COVID-19 sin poder hacerse la prueba, y en lo que es relacionado a la parte del seguimiento académico a nuestros estudiantes, los maestros y maestras están haciendo un gran esfuerzo a través de la plataforma que ha creado el Ministerio de Educación, que le envié un ejemplo a Carolina y a Yayan a sus celulares, de cómo esa plataforma del Ministerio, que si ustedes quieren pueden ensayar incluso para que entren, plantea las estrategias, tiene las posibilidades de que se pueda hacer el acompañamiento de vía digital para la docencia. Ahora bien, la brecha digital ha evitado que una cantidad importante de estudiantes hayan podido recibir la docencia en este momento. Hay estudiantes que no tienen computadoras y que tampoco tienen el teléfono o no tienen teléfono que puedan instalar la aplicación que se requiere para ello. Pero además, hay estudiantes que se han ido con mucho interés a la casa de otro compañero, pero no han entrado por el asunto del protocolo, sino que se han quedado en la acera y desde ahí entran al alfai del otro compañero y entonces logran entrar para la clase. Pero además, en el caso de San Francisco de Macorís, el término está muy impactado por cómo nos ha entrado la pandemia y está claro que también hay que hacer un esfuerzo de mucha inteligencia emocional de parte de los docentes, de parte de los estudiantes, de parte de la familia para no terminar colapsados psicológicamente y lograr entonces que esta parte de la clase digital pueda realmente funcionar, pero no va a funcionar en un gran porcentaje, sino de acuerdo a las posibilidades, de acuerdo a la realidad. Ya después veremos, como le planteó la ADP al Ministerio de manera conjunta, qué medidas tomaríamos después de superar esta situación ya en el país y en esta zona que con el futuro del presente año escolar y la ADP y el Magisterio estarán en disposición de hacer los esfuerzos necesarios en ese sentido. Bien, si tienen alguna otra pregunta, muchachos. Bueno, no hay más preguntas. Bien, pues, ¿existe un mensaje final? Bueno, el mensaje final es, primero, a la ciudadanía de San Francisco de Macorís y de la provincia de Duarte, seguir asumiendo el protocolo de quedarnos en casa, de ser disciplinados, de ser responsables, de salir solo en caso muy necesario, sea para la alimentación o para medicina. Pero la ciudadanía a aquellos, porque nosotros hemos rechazado la declaración del ministro de que dijo de jugar vitilla y de gallera como si fuese la generalidad en San Francisco de Macorís. Y quisiéramos preguntarle al ministro si las figuras públicas de San Francisco de Macorís que se han contagiado, se contagiaron jugando vitilla o jugando gallos. Entonces, esa minoría que no ha acatado, hacemos el llamado para que acate y a quien no acate y ande innecesariamente en la calle, entonces, sin necesidad de reprimir, pero sí de aplicar la ley con la cohesión necesaria, entonces las autoridades actúen. Es un momento de todos y de todas, claro que sí, y asumimos compromisos, pero seguimos insistiendo en que el Ministerio de Salud Pública y el gobierno debe concentrarse en San Francisco de Macorís, despachar desde aquí incluso para todo el país, porque aquí es donde está el epicentro y la circulación comunitaria, y debemos cortarla aquí antes que de esta provincia pueda pasar a ser circulación comunitaria y el virus en otras provincias del país. Gracias, Asixto Gavín, presidente de la ADP, San Francisco de Macorís, quien se ha comunicado con nosotros para expresar la posición de este gremio. Adelante, Amado. Bien, gracias, Yerjan, la antigua. Adelante, Amado.